El primer ordenador cuántico hecho en Japón, desarrollado por Riken y otros, realizará cálculos más rápidos que los superordenadores y entrará en funcionamiento el día 27 y estará disponible para investigadores e ingenieros a través de Internet. Se aplicará a diversos campos como el desarrollo de nuevos materiales, el descubrimiento de fármacos y la predicción de los mercados financieros. Estos ordenadores fortalecerán las capacidades científicas y la competitividad industrial de Japón. Un estudio realizado por la Universidad de Hokkaido, la Universidad de Gunma, el Instituto de Ciencia y Tecnología de Nara y el Instituto de Tecnología de Chiba analizó la posibilidad de clasificar obras de manga solo a partir del diseño del panel. Se utilizaron herramientas como Manga 100 y ResNet 101 con 109 mangas japoneses. La precisión obtenida en las pruebas fue del 90.4% para las imágenes sin procesar, del 80.1% para las imágenes de máscara y del 77.5% para las imágenes enmarcadas. Rakuten Mobile está realizando un experimento en el Estadio Noebire en Kobe que utiliza comunicaciones 5G de ultra alta velocidad para permitir a los espectadores controlar drones remotamente para simular una experiencia turística sobre el puerto. El experimento se llevó a cabo durante un partido de fútbol y se utilizó contenido de realidad aumentada para proporcionar información sobre puntos de referencia e historia. El personal capacitado en la operación de drones está presente como garantía. Professional Baseball Chips de Calvi celebra su 50 aniversario en julio con el lanzamiento de la primera edición de la serie 2023. La edición, Thin Taste, contiene 114 tipos de cartas, incluidos 5 jugadores estrellas de cada equipo de la liga. Probablemente el béisbol atraiga la atención, con algunos miembros del equipo en las tarjetas. Se han creado más de 20.000 tipos de tarjetas y se han emitido aproximadamente 1.8 mil millones de tarjetas desde el inicio de la merienda en 1973. La apertura de la autopista Chubutrans Japón ha tenido efectos económicos significativos en la región de Kosinetsu, incluyendo la construcción de nuevas fábricas y la entrada de Costco a la zona. El tráfico ha aumentado en un 80% desde su apertura. Las ventas de las empresas a lo largo de la línea ferroviaria en la prefectura de Yamanasi han aumentado un 37%. La expansión de Costco en los Alpes de Minami fue especialmente simbólica para el auge del comercio en la zona. El gobierno japonés inaugurará la Agencia para la Infancia y la Familia para abordar los problemas relacionados con los niños, incluida la disminución de la tasa de natalidad y el equilibrio entre el trabajo y el cuidado de los hijos. La propuesta de presupuesto del año fiscal 2023 incluye un aumento en el subsidio global para el parto y el cuidado de los hijos, así como en el sistema de subsidios para la atención posparto. Se necesita un cambio de mentalidad gerencial. La compañía japonesa Canon ha anunciado que adquirirá tecnología de células en masa de su planta de Kioto para entrar en el campo de la medicina regenerativa. Su objetivo es combinar sus cámaras con inteligencia artificial para fabricar células. Canon trabaja en el campo médico desde la adquisición de Toshiba Medical Systems en 2018. La compañía también ha estado realizando una investigación conjunta con el Centro de Investigación y Aplicación de Células IPS de la Universidad de Kioto. La presencia de robots de apoyo quirúrgico está creciendo en el campo de la cirugía, lo que puede reducir la disparidad médica. Los médicos pueden operar a través de los brazos del robot mientras ven imágenes en 3D para incisiones más pequeñas. El mercado de robots médicos se está expandiendo globalmente y la competencia se intensifica. En Japón, el Hospital del Instituto de Investigación Kitazato presentó el sistema Hugo Surgical Support Robot de Medtronic en enero de este año. La tecnología de bioluminescencia ha avanzado en los últimos años permitiendo la visualización de células y moléculas con proteínas brillantes en investigaciones. El profesor Kenji Nagai desarrolló una proteína luminescente llamada nanolantano. Esto ha acelerado su aplicación en el campo médico. El difunto Osamu Shimomura, ganador del Premio Nobel de Química, descubrió la proteína fluorescente verde, GFP, en medusas, lo que inició este campo de investigación. Se ha desarrollado una tecnología de comunicación cuántica segura utilizando muones, partículas elementales que llueven desde el espacio. El profesor Hiroyuki Tanaka de la Universidad de Tokio, líder en mografía, ha conseguido resultados importantes. Los rayos cósmicos generan grandes cantidades de muones al interactuar con los núcleos en la atmósfera terrestre, lo que permite la comunicación segura y la exploración del interior de objetos, como volcanes y edificios. los rayos ¡Suscríbete al canal!